Mi música te causa movimiento involuntario, de lunes a domingo se vuelve necesario. Esto fue otra iniciativa, con el favorito de los novatos. Ahora estoy sonando todo rindo. Todo el mundo está en su viaje y yo en la disto afíncao, y la madre que no diga que yo aquí le he montao. Y la madre que no diga que yo aquí le he montao. Dentro del día. La disco me le pedo y más duro bellaquea. Raka ta 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 dura bellaquea. Raca ta 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 menea menea. Raca ta 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 menea menea. Para todos los que le gusta el bellaqueo. Aún ti le gusta ya está lo goza. Raka ta 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 ta. Duro, duro, madureo. Voy a darle. Duro, 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 pa' que siente Duro, duro, pa' duro Y de nuevo Duro, duro, duro Duro, 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 dale mami, bien Duro, 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 se perreo bien Duro, 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 dale mami, bien Duro, 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 se perreo bien Duro, 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 dale mami, bien Duro, 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 se perreo bien Duro, 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 dale mami, bien Duro, 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 duro Música te causa movimiento involuntario De lunes a domingo se vuelve necesario Y la madre es que no diga que yo aquí le he montao La disco me le pego y más duro ella que ella El nuevo sonido indiscutible de Elías Gómez